¿Qué te sientes con este reconocimiento? Me siento muy orgullosa, sobre todo que las mujeres ahora se reconozcan la labor que hacemos con tanto amor para toda la gente. Y bueno, yo lo mío, lo mío es esta responsabilidad que tengo por todas las mujeres en cosas de mi país y del mundo. Pero me siento muy honrada de pertenecer a un grupo tan selecto de mujeres en todos los ámbitos de este país, desde la política, la casa, el hogar, medicina, ahora también nosotros en el espectáculo, un poco en la locución. La verdad es que estoy muy feliz de hoy por este reconocimiento tan lindo, del cual espero ser digna durante mucho tiempo. ¿En qué consideras que ha cambiado este país después del 2018? Uy, después de una pandemia y después de todo lo que ha sucedido, muchísimo. Las mujeres hemos salido todavía más a dar la garra para decir, aquí estamos, seguimos adelante, no nos vamos a dar por vencidas, vamos a luchar por un mundo mejor para nuestros hijos y muy comprometidas con todos los aspectos de la política, como te decía, lo social, lo ecológico, que nos interesa tanto poder tener un mundo mejor para nuestros hijos. Yo creo que ha sido un impacto impresionante, sobre todo el despertar de las conciencias de las personas, de que te digan las personas, ¿sabes qué? Espiritualmente estoy en otro nivel. Ya las cosas materiales ya sí son importantes, pero no son las primeras y las cosas importantes. Entonces, creo que eso ha sido un cambio muy importante, la espiritualidad en el planeta. Enhorabuena y muy merecido tu reconocimiento.